El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también Siempre ha habido chorros, maquia, velos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez En aquel siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya pensado que le va a ver Ni el calafón, los inmorares nos han igualado Si uno vive en la impostura, y otro afán en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero rey de vato, caladura o polizón Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi lámparo de tu risa leve, que es como un cantor Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalada Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodías Y notará la fuente, su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras, endulzará sus cuerdas La noche que me quieras, endulzará sus cuerdas Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo La noche que me quieras, endulzará sus cuerdas